¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Qué maravilla! ¡Siéntate, Rodrigo! ¡Qué gusto! Gracias. A mí me gusta mucho que la gente aplauda antes, porque nunca sabes... Claro, por eso los estoy parando, porque guardad fuerzas por si acaso al final consideráis, o incluso durante, consideráis que... Hay que interrumpir el acto. Y a lo mejor pensáis, yo ya he cumplido, yo aplaudí todo al principio y ya está, total, esto es gratis. No voy a... Bueno, ¿cómo estáis? Muchas gracias a todos por venir, gracias a la gente del festival por traer a Rodrigo. Y a mí pagarme el avión, que también quieras que no, es un detalle. Rodrigo, ¿de qué vamos a hablar, Rodrigo? De lo de la risa. ¿Hablamos de la risa? No hablamos de lo de la risa. Vamos a hacer más o menos como en Todopoderosos, que es seguir un guión férreo. Sí. Y seguir la escaleta, fiñéndonos de la forma más férrea posible al plan iniciar. O sea, como hacemos Todopoderosos, que es ponernos ahí los cuatro en una mesa y venga, y ahora Javi, tú dices esto. Vale. Llevamos, creo que dos semanas, Rodrigo y yo, esquivándonos para no hablar de nada, que es lo que solemos hacer en Todopoderosos. Decidimos el tema y luego intentamos no hablarnos o enfadarnos, incluso buscar motivos para estar enfadados. Nos hacemos putadas los unos para no hablarnos hasta el día del programa. Y esto es lo que hemos hecho con la charla de hoy. En realidad, la verdadera dificultad para ti y para mí, incluso para Javi, es que no esté Juan. Porque Juan es un catalizador perfecto. Es prácticamente, sí, prácticamente, es el único insoslayable. No. Y todos los demás nos podemos morir. Todos, todos. Rodrigo apetece menos, Javi le queréis, venga, empiezo yo, no pasa nada. Pero Juan no se puede morir. O sea, Juan no porque ahí será el día que acabe Todopoderosos. Y no por Juan, que sería irrelevante, sino porque verdaderamente nos cuesta fluir sin Juan. Juan es por el que pasa todo, generalmente bofetadas. Y también su ausencia absoluta de sentido del humor. Eso es. Esa es la maravilla. De hecho, yo creo que vamos a hablar del humor desde el no humor. Desde el punto de vista de Juan. Que es el lugar, el territorio en el que habita Juan Gómez Jurado. El humor de los datos. El humor matemático, que es el que Juan trabaja muy bien. Pero es verdad que nos da exactamente lo que necesitamos para luego, a partir de ahí, construir las cosas. Mira, vamos a hablar de Juan, Arturo. Vamos a hablar de Juan. Porque de verdad nos ayuda mucho a hablar de humor. Porque Juan, que es un estudioso de las cosas, nos pregunta qué hay que hacer para ser gracioso. Para hacer gracia. Y lo estudia. Y tiene teorías. Y escucha cosas y las anota. Y dice, ah, ya sé, hay que repetir el mismo concepto tres veces. Eso es. La primera avisa, la segunda lo fija y la tercera consigue la risa. Él se hace como esquemas, ¿vale? En una pizarra. Y además te llama y te dice, claro, porque el chiste que hiciste tú del pitufo es gracioso. Porque tú paras aquí, haces no sé qué. Y luego él lo intenta hacer en Todopoderosos. Y en el momento que hace la pausa es cuando normalmente Rodrigo dice, no, Juan. Y el que se lleva la risa es Rodrigo o yo, ¿no? O a veces te dice, viste que bien funcionó, cómo te dejé la pelota botando para que tú... Eso lo tengo preparado desde hace quince días. Y no sabes de qué te habla. No sabes cuánto. No sabes. Sí, hombre, sí. Cuando dije lechuga tú ya supiste dónde yo quería que... No, Juan. Te juro que no. Otra cosa muy interesante de Juan. Y que tiene que ver, claro, ¿esto cómo lo han llamado? Se han llamado bromas privadas. Bromas privadas. El otro día en una entrevista nos decía, oye, Arturito, ¿vos conocéis bien? ¿Os quedan todavía bromas privadas? Y digo, las bromas privadas surgen de que te conoces bien. Entonces, las públicas son... Bien, pues a Juan le tenemos muy dicho que no se pueden hacer bromas privadas. No se deben hacer bromas privadas en público. En público no hagas bromas privadas. No porque sean perniciosas o porque sean de mal tono. Simplemente porque son privadas. Y nadie las va a entender. Y eso excluye al espectador. Pero no lo entiende. No, no, no lo entiende. A él le gusta mucho hacer referencia a algo que acabas de decir en la sala en lo que te preparabas para entrar. Sí. Lo dice y te mira y te guiña el ojo como diciendo... Juan es muy fan de este mítico gesto, ¿vale? Entonces, siempre que estéis viendo un Todopoderoso, escuchando un Dragones y no entendáis lo que está diciendo Juan, es decir, siempre, es porque está haciendo referencia a una broma privada de la que nosotros no le hacemos caso. En el directo no le hacemos caso, pero él se queda así como, pues eso, ¿no? Haciéndote así. Otra cosa que personalmente, Arturo y yo y a mí, no nos gusta mucho en el campo del humor, que Juan hace mucho... Es hacer humor de actualidad, por un lado. Sí, sí. Nombres. Y humor de nombres. Eso es. Humor de nombres propio. Eso es. Eso es. Porque, además, si conocéis los programas que hacemos, los hacemos con una cierta pretensión de que permanezcan en el tiempo. Entonces, de repente, claro, estás haciendo chistes... No, no, no. Nuestra pretensión es que queden para la eternidad. Bueno, sí. Nuestra pretensión es que alguno de vosotros un día los cincele en mármol. Eso es. Que cuando, dentro de, qué sé yo, 100, 150 años, alguien vuelva a escucharlos... Eso es. Que siguen siendo actuales y vigentes. Y que en nuestras pirámides estén esculpidas cada uno de los títulos de los programas. En los frisos. Pero, quitando esa sencillez, es verdad que nosotros intentamos que los programas, pues, bueno, permanezcan en el tiempo, ¿no? Porque es un poco, además, también el concepto del podcast, que tú te puedas escuchar hoy cualquier otro. Juan eso no lo concibe. No lo concibe porque él dice, pero si es que si puedes hacer un chiste y dices, Pedro Sánchez, va a ser mucho más gracioso que si no lo dices. Y entonces, de repente, puede haber chistes de Aznar, puede haber chistes de, no lo sé, de Fernando Esteso. O sea, puede haber chistes muy viejos ya y muy tal. Nosotros intentamos que no lo haga, pero le cuesta muchísimo. Ah, quiero decir una cosa buena de Javi... Ah, qué susto me has dado. No, 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 no. Quiero decir una cosa buena de Javi que me permite... Digo, nos cargamos el show. No, no, no. Vale. Una cosa buena de Javi que me permite hablar mal de Juan. Adelante, estamos en tono. Por algún motivo, Javi es un bendito. Es maravilloso, es una persona maravillosa. Es un ser beatífico, no concibe la maldad. La bondad. Cuando sobrevivió al COVID, sí que... A él le dio como un subidón. Tuvo unos meses que empezó a decir, quiero vivir, quiero vivir. Y ahí la maldad le entraba. Y se volvió malo, pero que le salió el penacho del Gremlin malo, ¿sabes? Se volvió malote. De repente, malote que le gustaba hacer chistes de los demás y eso y tal. Porque el humor cruel se ríe, pero a su pesar, por debajo, trata de taparlo. Lo lleva muy malo. Vale. Y entonces, claro, a Juan le damos. Y Javi no lo lleva... Se divierte, pero le quiere defender siempre. Sí, le quiere defender. Y entonces, cada vez que ve que Juan está demasiado arrinconado y ya empieza a hacerse chiquitito, ahí aparece Javi para defenderlo, aunque no le haya hecho gracia lo que ha dicho Juan. Muy de madre. Pues Juan, en ese momento, se hace fuerte y cuando quiere meterse con alguien, se mete con Javi. El cabrón. Claro. Con el que le ha defendido. Él ve que es como cuando había un niño en el cole, en el recreo, al que le zurraban. Y ese niño, en cuanto tenía una oportunidad, descargaba en otro niño. Eso es. Pegaba a otro. Eso es. Y se hacía cruel con otro niño. Y no era bueno. Y entonces comprendías por qué le habían pegado tanto en el recreo. Pues ese es Juan el cabrón. Pues ese es Juan. Y ahora entendéis por qué le han pegado tanto en el recreo. Y ha crecido. Y aquí estamos, pegando a Juan. Que es un poco el espíritu, ¿no? Yo creo que ya hemos calentado Juan. Y ya hemos calentado el programa. Pero es verdad que Juan, y como se supone que vamos a hablar del humor, que por cierto, ya era hora de que se hablara del humor. En este. Ya era hora. Ya está bien. Ya era hora de que alguien sacara. Tenemos un tema pensado que creo que es innovador, que es los límites del humor. Sí. Con el que lo vamos a romper. El humor es de abajo a arriba, de arriba a abajo. Eso es. Eso es. Yo había pensado, Rodrigo, que como llevamos ya años con esto del humor y los límites del humor y tal, ¿qué os parece si lo que digamos nosotros hoy aquí quede ya fijado? Para siempre. O sea, ¿qué es el humor? Pues lo que digamos, Rodrigo y yo. ¿Vale? ¿Cuáles son los límites del humor? Lo que digamos. Y esto se manda al Ministerio del Interior, por ejemplo, se le manda a la charla y dice se acabó el tema de hablar del humor. Al BOE. Al BOE. Que mañana salga en el BOE. Que han dicho Rodrigo y Arturo que el humor es esto. Y se acabó, ¿no? Que quede claro que el humor limita con Juan. Esos son los límites del humor. Y una de las cosas más sorprendentes, y ahora hablo desde mí, una de las cosas que a mí más me sorprende es lo gracioso que es Rodrigo. La poquísima gracia que tiene Juan y lo gracioso que es Rodrigo Cortés. Que no pega, quiero decir. ¿A que no? Por un montón de cosas. Las podemos enumerar o solo pensarlas. Vamos a pensar las tres primeras y enumero las otras dos, ¿vale? La primera. La segunda. La tercera. Y luego es listo. Y habla bien. Y a mí me sorprende mucho. Y no sé si habéis leído el libro que tiene Rodrigo. A ver, yo descubrí que Rodrigo era gracioso muy pronto. Muy pronto, de una manera inesperada. No serían ni las once. No, no, muy temprano. Muy temprano. Que yo, para ser cómico, las once para mí es madrugar. Madrugar muy fuerte. Y descubrí que, vamos a ver, los prejuicios y el humor siempre chocan, ¿no? Era el director de Bariet. Yo le conozco más o menos, concursante que me había encantado, tal. Le conozco más o menos por aquella época. Lo llevo a un programa que hacíamos monaguillo yo en la radio, a la parroquia. Y digo, pero este tío además es muy gracioso, el tío mierda. Fue lo que pensé, ¿no? A base de trabajar con él, un día descubrí que es mucho más gracioso de lo que yo imaginaba. Con lo cual, me da todavía más asco. Si escucháis aquí hay dragones, aquí hay dragones tiene, normalmente, si os gusta el programa, y por lo que decís, y lo hago hasta yo, varios niveles de escucha, digamos. Yo creo que sí es un programa como que te puedes escuchar varias veces. Primero, por el montaje musical que hace aquí también mi primo, que es que esa es la sexta también. Segundo, porque hay una cantidad de información que es difícil de procesar. Y os recomiendo una escucha que yo le llamo la escucha de los easter eggs. Es esto de los huevos ocultos, en este caso los huevos ocultos de Rodrigo Cortés. Rodrigo se pasa... Os la regalo. Rodrigo se pasa... Es que ahora todo lo que diga ya va a hacer gracia y está bien. Se pasa ocultando huevos todo el programa. O sea, si escucháis, si se pudiera sacar nada más que la banda de Rodrigo, el programa está lleno de golpetazos, hachazos que va pegando Rodrigo, que está diciendo patatún, tacatán, pipitín, pum pum pum. Que yo muchas veces cuando estamos grabando ni siquiera lo escucho, y cuando luego me escucho el bruto, ya no el montaje de Rodrigo, digo, pero este desgraciado ha ido sembrando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Lo digo, Cortés, es muy gracioso. Dejando esto claro, encima, ahora ha escrito un libro que se llama Los años extraordinarios. Antes de los años, hablemos de mí un poco más, por favor, Arturo. ¿Sabes cuál considero modesta...? Bueno, las razones de los niveles de lectura del programa son una de las razones por las que creemos que perdurarán por siempre. Sí, por supuesto. ¿Y sabes cuál creo, modestamente, que es mi obra maestra, Arturo? La que hay que poner arriba del todo de la pirámide, ¿cuál es? En ese sentido, al menos, el programa de la oreja de Van Gogh. Sí, sí, sí. Os puedo garantizar que no sabía de qué íbamos a hablar. El trabajo de orfebrería que hace ahí, Rodrigo, de esquivar el zigzag profundo que hace para... Rodrigo no sabía que íbamos a hablar de la oreja de Van Gogh. Y tardé un rato, cuando empezaste a hablar de la oreja de Van Gogh, en aceptarlo. Porque al principio no fue por nada, pero pensé que era lo que Juan entiende por humor. Y entonces creí que... Hay un momento en el programa, si lo escucháis, en el que Rodrigo dice, Ah, vale, que parece que es verdad. Digo, o sea, que vamos a hablar de eso, ¿no? Y asume todo y se remanga y dice, bueno, pues vamos para allá. Es verdad que es una obra maestra. Rodrigo no sabía nada, yo sí lo sabía. Yo lo sabía una semana antes. Y yo podía hacer dos cosas. Decirle, Juan, la oreja de Van Gogh, creo, con todo el respeto, todo el cariño y todo tal, que no es contenido para que hay dragones... Si queremos perdurar... O callarme y dejar que aquello fluyera. Y efectivamente lo que ocurrió fue maravilloso. O sea, es verdad que es tu obra maestra. Sí, mi obra, sí. Yo creo que se me recordará por aquello. Tu cuadro de las lanzas. Y hay que reconocer que lo encajaron muy bien. Bueno, nos mandaron discos de Bertinos Borne, los de la oreja de Van Gogh, para agradecernos el programa, que fue maravilloso. La verdad es que se lo tomaron muy guay y son amiguetes. Hablemos de la novela, Arturo. ¿Ya podemos hablar de la novela? ¿O hablamos un rato más de ti? Es que si habéis leído la novela, yo lo primero... Esto va de que contemos un poco nuestras experiencias, ¿no? Porque ya hablamos en los programas de otras cosas. Pero es que tuve que editar todas las canciones de la oreja de Van Gogh. Entonces, puede que le dedicaras seis, siete horas a que sonaran muy bien las canciones de la oreja de Van Gogh. Todas entraban en el punto de la emoción, en el punto... Y ahí estaba Rodrigo Cortés con una lágrima editando aquello delante del ordenador. Y eso no se me valoró. Y a lo mejor los primeros compases anticipaban la explosión, pero estaban por debajo de la voz del último que hablara y decía la palabra y ahí entraba el estribillo. Para que entrara... No, no, no. Y era con música de la oreja de Van Gogh. ¿Tú conseguiste que me hiciera fan de la oreja de Van Gogh? ¿Qué he hecho? Siete veces. Y nos llenamos de muchas dudas en eso. ¿Por qué no sabíamos si nos gustaba más la música o la letra? No sabíamos si nos gustaba más Amaya o Leire. Eso es. La verdad es que para Rodrigo fue una marea aquello. Y Juan decía, contened ahora vuestra opinión. Y yo le decía, descuida. ¿Veis cómo todo está en Juan? Al final todo rebota en Juan. Siempre hay que tener un Juan. Cuando os quejéis de no, es que no tiene humor, quedaoslo. Quedaos esa joya. Porque humor tenemos todos. Humor, quiero decir, el sentido del humor es como el sentido del gusto. Lo tenemos todos y la diferencia es que cada uno tiene el suyo. Y que habrá gente aquí en este teatro incluso que le gusten los brócolis, por ejemplo. Oye, tengo muchas ganas de hablar de la novela, pero quería decir una cosa de Juan. Y yo creo que Juan estará bien. No, no está bien. Tiene una boda además. Tiene una boda hoy, Juan. Me lleva todo el día mandando. Es que de verdad, era para pasar aquí el WhatsApp que tengo con Juan. ¿Podemos...? Lleva todo el día mandándome fotos de lo guapo que está. Es que este es Juan Gómez Jurado. Mira, me he puesto chaqueta ahí. Ah, no hablamos de Juan, que se ha puesto fuerte. Es que eso es lo que hace. Se pone la chaqueta, pero se la abre un poquito y saca así el pechito. Porque como se está entrenando, ahora se le ha puesto un pecho que es el campo de fútbol de Oliver y Benji. Lo que tiene ahí. Tiene hectáreas, tiene para construir. Tiene para hacerse seña ahí. Y está insoportable con lo guapo que está. Y entonces me lleva todo el día mandando como un influencer, pero para mí. O sea, tengo el... Tengo el canal privado de Juan Influencer. Lo tengo yo. ¿Qué te parece el pelo? Yo, Juan, estoy en el avión. Me van a detener, Juan. Me lo ahueco más. Yo quería, Arturo, con tu ayuda... Tendríamos que hablar del libro, por ejemplo, Juan. Aguanta un poco, ya verás. Hay que desmitificar... ¿A Juan? A Juan. Hay que desmitificar una leyenda que Juan ha construido. Yo creo que es el momento de derribarla en Bilbao. Juan no ha sido huérfano nunca. Y puedo demostrarlo, porque hay una puta mítica ahí, del huérfano abandonado, una cesta... Cuando vuelva este hombre de la boda. Pero es el momento de dejar claro una serie de datos... Ya está, mira, que salga todo. Ya está. Juan, ha tenido siempre padre y madre. Siempre. Siempre. Luego puedes decir, raros, disfuncionales. Y, joder, y yo. Claro. Todos tenemos familias raras y nos salen mal. De hecho, la edad del pavo es una edad en la que los padres se ponen insoportables. Y eso lo hemos vivido todo. Y tu reacción. Y Juan, a los 37 años de edad... 37, 35... Con 35, por ahí, sí. Con 35. Por lo tanto, ya olvidaos del rollo lazarillo, del rollo Batman, de... No. Sí, sí, sí. No es... Quitaos de Dickens. Quitaos a... Exactamente. Quitaos a David Copperfield de la cabeza, ¿vale? Quitaos a Juan con harapos diciendo, señor, si pudiera usted... Cómprame un periódico, señor. Si pudiera usted, aunque sea una caja de cerillas para poder calentarme las manos, señor. Para mí y para mi amiga la rata. No. Eso no lo ha vivido Juan. Juan vivía al lado del retiro, iba a un colegio, le daban. Le daban, pero yo también le habría dado. Vale. Le daban, pero tenía padre y madre. Como se merecía. Exacto. Y eran otros tiempos y afortunadamente le dieron porque hay una parte que ha llegado blandita debido a eso. Bien. Y de repente, con 37 años o así, se entera de que es adoptado. Sí. Que ya me dirás tú. 37 años. Menudo mérito. El traumita, ¿sabes? El traumita. Ay, que soy adoptado. Juan, es cuando empezábamos... Me lo puso en WhatsApp con una foto llorando también, claro. Yo todo el rato, yo tengo... Es cuando empezábamos a hablar todopoderosos y se nos vino abajo Juan, porque creó una automítica de ser abandonado. Porque hay una cosa de Juan que sabéis, porque se le nota, que es que lo que quiere es que le quieran. Y otra cosa, antes de seguir destrozando la vida de Juan, otra cosa que tal vez no sepáis, es que Juan es la persona más generosa del mundo. Es la persona más generosa del planeta. Y con tal de que le quieras, te hace lo que sea. Y tú, obviamente, te aprovechas. Y un día, que estaba hecho polvo al lado del mítico Parque Calero, que estábamos tomando patatas bravas, supongo. Estábamos en una terracita, tomando unas bravas. Nosotros tres. No estaba Javi, porque aún no se había incorporado a Los Vengadores, pero en fin, estábamos nosotros tres. Y en un momento dado, él estaba esperando a su hermana, que venía con su sobrino y no sé qué, que tenían que sacar algo. No me acuerdo. Vienen con un coche de pobre, porque vuestra familia tenéis coche de pobre. Sí, pues una familia sencilla, de un barrio sencillo de Madrid, donde yo me he criado, donde yo me he criado, pegando a Juanes. Eso es. Y fuiste a ayudarlos. Eso es. Y entonces abristeis el maletero y estabais allí. Y en ese momento, le digo a Juan, mira Juan, familia, aprende. Y ahí empezó a reírse. Claro. Y empezó la mítica del huerfanito. Eso es. Y en el programa empezamos a llamarle huérfano de mil maneras. Y él primero encajaba como podía, aguantaba las lágrimas. Bueno, el primer programa que grabamos de Todopoderosos, todavía en mi casa, todavía con Bonaguillo. Rodrigo y yo ya empezamos porque pillaba en aquel momento en el que había tenido él la terrible noticia con 37 años de que era adoptado. Y era algo que le traumaba y que iba por las calles con la mano en los bolsillos, escuchando los secretos, hecho mierda. Ya con dos hijos, ya con dos hijos, ya con dos hijos, ya con dos hijos, ocúpate ya de lo de abajo. Con una vida hecha. Lo de arriba ya está, ya está resuelto. Y nos sentamos allí a grabar, evidentemente fue Rodrigo, que es la peor persona que os vais a cruzar en la vida, quien empezó con los chistes de huérfano. La segunda peor persona que fui yo, dije, aquí hay un hueco, vamos para allá. El mona dijo, y diez minutos después. Hombre, haz el favor, controla un poco lo del huérfano. Y a los dos minutos ya estaba. Entonces ha muerto tu padre, ¿no? Y cuando terminamos de grabar, terminamos, yo me pongo a preparar, yo preparaba las lentejas en mi casa, esto lo hacíamos en mi casa. Yo hacía unas lentejas y mientras se hacían las lentejas grabábamos el programa. Eso es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Lentejas, alubias. Muy rica, soy el rey de la legumbre, el marqués de la legumbre. Todo barato. Estoy en la nobleza, la nobleza de la legumbre. Si la comida costaba, no la hacía. Hacías comida barata. Barata, barata, pero trabajando muy bien la legumbre. El producto, muy buen producto. Muy rico, muy rico con mucha esencia. Entonces, terminamos de grabar, yo me pongo a hacer las lentejas y Juan, muy en serio, todos diciendo, pues ha quedado muy bien, rico, ay, tío, a ver, bueno, esto luego hay que montarlo, tal. Y Juan decía, sí, sí, no, y además cuando quitemos todo lo de los chistes de huérfanos y esto. Os juro que es verdad. Porque él tenía como la conciencia de, bueno, estos son chistes, bromas privadas, pero luego ya quitamos esto y vamos a hablar de lo que estamos hablando y ya está. Y ahí fue cuando Rodrigo dijo, no vamos a quitar nada, Juan. Y él decía, yo soy un autor de éxito, traducido en 2140 idiomas, me estáis tratando así. Salió el primer programa. Juan vio las consecuencias que tenía en todos esos chistes de huérfano, que es que todos vosotros le amabais y nos odiabais a nosotros muchísimo. Y se enganchó, y se enganchó. Le llevó dos o tres programas. Y pilló rollo. ¿Te acuerdas de los primeros programas que era, oye, vosotros creéis que esto de que todo el mundo cree que soy tonto está bien? ¿Te acuerdas? Sí, sí, tal cual. Es que parezco, es que me están diciendo. Tal cual, tal cual. Que cómo os pasáis. Y nosotros no, confía en nosotros, Juan. Hasta que vio el feedback. Cuando vio el feedback vuestro y dijo, esto puede hacer que me quiera la gente, enloqueció. Y yo recuerdo, en uno de los programas, que en ese momento no estaba monaguillo, Rodrigo tampoco pudo, y grabamos con Alberto Chicote, un programa sobre Star Wars, con Alberto Chicote. Yo le recuerdo, en el estudio donde lo grabábamos, antes de empezar, diciendo, Alberto, esto va de que hablamos, pero tú te metes todo el rato conmigo y me insultas. Os lo juro. Hay una cosa... Y Alberto, que casi no le conocíamos, decía, pero ¿qué me está diciendo este tío? Que le tengo que insultar, dice. Se te acerca un enano y te dice, pégame. Y te asusta, te asusta. Y además, claro, toda la imaginería, porque empezamos nosotros con Moisés, la cestita, abandonado, frente al convento de las dueñas, la monja que lo recoge. Y llega un momento en que él empieza a asumir toda esa imaginería y hacerse dueño de ella. La empieza a hacer suya ya. Y un vicio, es un vicio. Es un vicio. Y yo recuerdo una historia de un amigo, Luis Oberdejo, un director de cine. Uy, no debería haber dicho, no, da igual, ya está. Otro, que un día fue al banco a sacar dinero, 20 euros creo. Y salieron 240, 280, algo pasó en la máquina. Y él reaccionó con mucha sangre fría y velocidad, hace así, tapa, no mira la cámara, mira así, los coge y se va. Al cabo de un rato le llaman del banco, diciendo, señor Oberdejo, que usted ha marcado el 20, pero por un error del sistema. Y me han salido, no, 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 de ninguna manera, esto no ha sucedido. Él ya rebobinaba y decía, no, yo no he dado la cara, yo no he enseñado el fajo, no, no lo pueden probar. Y además hizo lo habitual en estos casos, que es hacértelo ofendido. Y es como se le ocurre decirme a mí eso, me está llamando mentiroso. Parece mentira. El otro, como no lo puede demostrar, dice, no, no le estoy diciendo mentiroso, quizá despistado, quizá de ninguna manera. Y ya se metió en un lío enorme y fue a pedir consejo a su padre, que era el consejero a quien podía recurrir. Papá, me están llamando del banco y me están diciendo, pero yo he dicho que de ninguna manera que yo no he sido y he subido mucho al juego. Ahora no me puedo. Y su padre, como un consigliere, empieza a meditar la situación y dice, vamos a hacer lo siguiente. Dice, no aceptes nada, quédate el dinero, sigues sosteniendo que no lo tienes, pero no llegues a creértelo. Porque eso de hacértelo ofendido, aunque te lo acabes de inventar, es un vicio. Y antes de que te des cuenta, crees que tienes derecho a eso y que te están insultando. Pues, Juan se ha viciado. Entonces, Juan, está bien el juego del huerfanito, pero no llegues a creerlo. Se ha metido en ese rollo de la orfandad, ha visto el cariño que produce y por eso digo que Los años extraordinarios es un gran libro. Así que lo es. Está a la venta, además, ahí fuera. Bueno, os decía lo de Los años extraordinarios porque ahí haces un tipo de humor que yo no te había escuchado nunca. O sea, yo cuando me mandas el libro, lo primero que te digo es, y os lo advierto a los que no lo habéis comprado, que vas, normalmente te lanzas sobre un libro, sobre todo si has generado cierto hype hacia él y demás, te lanzas con un hambre de venga cuanto antes dame esto, ¿no? Y lo primero que percibes en Los años extraordinarios es que tú mismo te encargas de poner así un pie en la cara del lector y decir, no, 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 o frenas o este libro no lo abarcas. Es lo primero que te ocurre. O sea, yo lo primero que hice fue llamarte, me mandaste el libro, te digo. Y yo pensé, mañana le digo algo y cuando empecé a leer aquello, me acuerdo que te dije, te diré algo cuando acabe porque me resulta imposible, también es verdad que yo tengo una neurona que va dando vueltas y cuando cuaja, cuaja, pero me resulta imposible leerme este libro a la velocidad como para mañana te digo algo y tal. Es así, ¿no? Hay un momento en el programa de La Oreja de Van Gogh en el que Juan dice... Bueno, pobre. Vais, haz un experimento, no sé si te acuerdas, y dice, voy a poner el mismo tema, que no sé cómo se llama, las cosas del mar, era mar, lluvia, algo. No sé, te sabes tú las canciones, yo no. Tú lo montaste. Y dice, la primera mitad está cantado por Leire y la segunda por Amalia. Y en un momento dado va a haber un crossfade y a ver si sabéis diferenciar las voces, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y entonces empieza... Y luego... Y luego... Y luego como... Ahí. ¿Te acuerdas? Claro, pero Juan te descubre todo desde la ingenuidad más absoluta. O sea, igual que describe un chiste, es capaz de describir... Si él estuviera aquí, estaría explicando todas las cosas graciosas que está haciendo ahora mismo Rodrigo. Y diciendo, ¿os habéis dado cuenta cómo Arturo ha empezado con lo del libro, pero él coge y cambia? O sea, es el aguafiestas, es el que te revienta la alegría. Es un teórico del amor o un gracioso en teoría. Un gracioso teórico. El libro. El libro. Entonces, ¿el libro no te lo puedes leer rápido? Por lo visto, no. Pero yo no lo sabía. O sea, ¿no lo haces pensando en eso? No. ¿Va en serio? Sí, no. Vale. ¿Va en serio? O sea, sí, va en serio. He dicho que esto no lo hemos hablado y no lo hemos hablado de verdad. No lo escribí pensando en nada, de verdad. O dicho de otro modo, lo escribí sin pensar. Y lo hice como creía que estaba bien, sin saber si tenía el menor sentido y no sabía a qué ritmo debía leerse. Pero sí sabía que había una técnica en principio poco amable para el lector. Amable no significa ni antipática para el lector, ni refractaria, ni que trata de... Sino que no lo pone demasiado fácil. No es un libro difícil, pero sí que exige atención. Exigir atención al final es pedir que no mires el WhatsApp mientras lees, ¿no? Pero... Yo lo tengo que apagar porque Juan... Lo que sí que hay a lo largo de las sucesivas reescrituras es un trabajo de compresión en cierto sentido. Es un libro casi comprimido en zip. Porque en cada reescritura va desapareciendo no información, sino palabras. Porque hay una forma más compacta de decirlo, una forma más evocadora. Hay una forma de comprimir más aromas y sabores en menos palabras. Hay una forma de ser menos explicativo y aún así contener la esencia o las resonancias de ese concepto. Y eso hace que muchas veces un capítulo sea una posible novela, un párrafo sea un posible capítulo y una frase un posible párrafo. Y eso imagino que es lo que hace que mucha gente a veces lea un capítulo varias veces, aunque lo haya entendido perfectamente. O que acabe un párrafo y decida volver a exprimirlo porque siente que quiere ordeñarlo un poco más. Pero no estaba previsto. Pero es un libro de ir subrayando frases. O sea, es un libro que en un momento determinado dices necesito un boli a aquel lado. Un boli, un lápiz o lo que sea y tal. Sí. Un cuchillo. Y vas apuntando y vas haciendo un proceso que yo recuerdo que hacía con los libros con 14 años y me he visto haciéndolo ahora con el tuyo. Que es esto de poner en los huequitos, poner una flecha a esa frase y apuntar una idea. Es un libro para que luego, una vez que lo has terminado entero de leer, dices, bueno, ahora hay que rebobinar otra vez. ¿Sabes que no subrayo nunca libros? ¿Nunca lo he hecho? No. Nunca. Me parece que es como mancillarlos. Yo los subrayo, le doblo las páginas. Ya. Me como incluso, porque yo como papel. Las páginas buenas. Por ejemplo, si pone en una página que pone solo capítulo 1, la bienvenida, digo, esto va para adentro. Esto es alimento y hoy me salto la merienda porque estoy con la autofagia y lo que hago es que estoy con los libros. Es verdad que por alguna, pero claro, si la pregunta es, ¿tú preveías eso? No, no, no. Y es verdad que me lo he encontrado y en las firmas es muy habitual que aparezca alguien con un millón de post-its y notas de colores y un montón de subrayados. Sí, sí, pasa eso. Y ahora no me sorprende solo porque está pasando y entonces si pasa durante meses no te puedes sorprender todos los días porque tienes que evolucionar. Hay que, hay un momento que hay que avanzar. Tienes que madurar, Rodrigo. Pero es verdad que estás, y eso me sorprende mucho, pero me sorprende aún más que se esté vendiendo. Bueno, eso es flipante porque yo te voy a decir la verdad. Yo me lo leí, dije que el libraco y se lo va a comer como me lo como yo. O sea, página a página, pan, 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 digo, espero que esté hecho a la celulosa. Es exactamente lo que he creído. Lo alucinante es que el libro se esté vendiendo también. Y de verdad, honestamente, os digo, yo lo había hablado con Javi, lo había hablado con Juan, no lo había hablado con Rodrigo. Porque tampoco somos tan amiguitos como parecemos entre los cuatro. Y hay cosas que, tenemos un chat privado que se llama lo de Rodrigo. En el que hablamos de estas mierdas. Y básicamente, bueno, pues era el emoticono de así. Era todo el rato lo de tal. O sea, es de verdad muy sorprendente que el libro se esté leyendo tanto, de verdad, honestamente. Y te lo digo, ahora no lo esperábamos ninguno. Ninguno. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se vende este libro? Es que no tiene sentido, de verdad. O sea, ¿a qué lo compráis? La cosa es que les hace gracia, pero es la verdad. Mi editor tampoco lo esperaba. Y mi antiguo editor tampoco. Ha quedado mucho más gracioso de como yo lo había previsto. Ha quedado súper gracioso y lleno de sobreentendidos muy bonitos. Y de hecho me mandó una carta preciosa, una belleza de carta, hablando cosas muy bonitas del libro y también anticipando. Y indicándote con un gráfico por dónde te podías meter el libro. Y eso para mí es lo verdaderamente sorprendente porque mi inmodestia daba para lo suficiente como para pensar que eso acabaría de un modo u otro publicado y creía, honestamente, y desde la inmodestia, que iba a ser importante para una serie de lectores. Que creía que iba a ser muy minoritaria, eso sí. Pensé, hay alguna gente, que no sé quiénes son, que van a conectar con el libro de forma profunda. Es un acto tan libérrimo, precisamente, de vindicación de la libertad creadora. Que tú dijiste que lo disfruten los siete. Bueno, no escribes para siete, pero sí me parecía muy razonable que le gustara siete. Y yo mismo podría argumentar las razones por las que eso tenía sentido. Y tres éramos, Juan, Javi y Javi. Mira, te voy a decir incluso otra cosa. Te voy a decir incluso otra cosa. El libro fue rechazado en varias editoriales, previamente. Recibiendo muchos halagos en las cartas de rechazo, todos dirigidos al hígado. Y en términos muy respetuosos y muy razonables. Y casi siempre las razones por las que creían que no tenía sentido publicarlo, eran muy defendibles. Y yo mismo no estaba nada seguro de que no tuvieran razón. No sobre la calidad del libro. Si alguien decía, deberíamos cambiar esto para... No, no, no. Eso no. O sea, igual lo enrollo y me lo meto por el culo. Pero no, eso no va a suceder. Ahora bien, entiendo muy bien las razones por las que no lo publicas. Y veo perfectamente razonable que tengas razón. Que esto no tenga sentido, que esto no vaya a llegar a la gente. Cuando por fin salió al mundo, pensé que iba a conectar profundamente con alguien. Porque su naturaleza, su singularidad, todas las resonancias, evocaciones... Sí, hay una serie de referencias a un estilo, a una manera de escribir, a una serie de autores. Que luego si quieres hablamos de eso. Pensaba, creo, que este va a ser el libro de gente. Que va a decir, este me habla a mí. Por esas cosas con las que nos flipamos todos. Pero cuando empezó, hubo que hacer una edición el primer lunes de venta, se salió un jueves. Y el lunes tuvieron que programar una reedición. Porque de repente estaba número uno de venta, que no tiene ningún sentido. Porque además es un libro literario, que es de literatura random house. No es un thriller en un gran sello comercial, sino en una división literaria de una casa. No tenía el menor sentido. Al final no pusisteis el desplegable tuyo desnudo en el centro del libro, como te sugirió el anterior editor. O sea, había una serie de cosas que no se hicieron y aún así el libro... Pero no solamente que se vende. Ocurre una cosa y voy... Ahora, si podemos cortar el streaming, que voy a hablar bien de Juan. Está en la boda. Está en la boda. Hay una cosa y es que Juan es un mago de... Yo creo que precisamente lo contrario. Y todo es absolutamente complicado. Lo contrario a lo que significa el libro de Rodrigo. O sea, Juan es un mago de que tú te leas la primera línea de sus páginas y digas... Bueno, pues aquí ya no pararé hasta que cierre este libro y a partir de aquí el mundo acaba de desaparecer. Sin embargo, cuando Juan me llama, porque es... No sé si el primero, pero se lo lee antes que yo. Porque Rodrigo y Juan son bastante más amigos entre ellos que yo y también tienen un chat... Sin serlo mucho. También tienen un chat que se llama, ya está bien, de Arturo. Pero cuando me llama, Juan me llama desde una... No lo sé cómo, si esto Rodrigo lo sabe o no. Desde una profundísima admiración diciéndome, ¿qué libro ha escrito este hijo de puta? Desde casi el decir, joder, macho, es que le ha dado mucha vuelta. Y eso sí que debía haber sido una pista para ti de que algo tenía ese libro. Quiero decir, que alguien que maneja, no voy a decir lo opuesto, pero un género literario tan diferente, tan lejano, admire el libro... Me imagino que sí, algo te despertaría, ¿no? Sí, pero eso no se traduce en ventas. No, ya, claro. Claro, algo puede ser admirable y minoritario. Y tampoco estoy tratando de crear una leyenda del rechazo y una... El libro, insisto, no es refractario para nada. Lo que sí que sucede es que no hace un esfuerzo para acariciar a nadie. Y lo mismo le sucede con el protagonista. El protagonista no hace ningún esfuerzo en ser querido. Y, sin embargo, se ha producido una profundísima conexión entre el lector y Jaime Fanjul. Una historia de amor que se me escapa de gente que lo acoge, lo perdona, lo entiende, lo acompaña en su viaje, ve cómo suaviza su carácter, que se irrita con él, se enfada con él, pero lo acoge, lo vuelve a perdonar, admira el hecho de que no juzgue, en fin. Y que enfrente un mundo que es, que no es ni bueno ni malo, que no juzga, que no entra en una zona ideológica, que no considera que esto le conviene, sino que simplemente es y con toda deportividad brega, en fin. Y eso es lo que se fue produciendo, que sigue siendo muy bonito, pero sigue sin explicar las ventas. Porque las ventas es lo contrario. Tú puedes hacer una comida, un licor, que haya que descifrar, que sea complejo, que lo tienes que tomar en la boca, que lo paladeas, muy bien, pues eso puede suceder. Puede ser un gran licor, pero lo que se vende es la Coca-Cola. Tiene que ser dulce, tiene que entrar rápido, tiene que dar ganas de más, tiene que ser refrescante, eso es lo normal. Y luego puede estar muy bien hecho. Lo que hace Juan está muy bien hecho. Es literatura, no me atrevo a decir comercial, es, bueno, comercial en un sentido neutro, si quieres, o en un sentido que no juzga nada. No, comercial en el hecho de que se vende... Que es comercial es indiscutible. Claro, inevitablemente está dentro de lo comercial. Pero que es de primera calidad, es un thriller que... Y eso es lo que tiene sentido. Entonces, que esto se estuviera convirtiendo, no solamente en un éxito de ventas inicialmente, porque podía ser no sé qué tipo de tirón extraño, y dos semanas después se acaba el tirón, porque la gente dice qué cojones es esto, creí que... Y sin embargo, las reacciones eran siempre esas. Eran las de libros subrayados, gente leyéndolo y volviendo a empezar, volviendo a leer varios, entrando en ese mundo en el que hay coches impulsados por el pensamiento, en el que París se edifica al otro lado del Sena, en que Jaime Fajul abre un taller de estropear cosas, o llega volando a Nueva York desde Nueva Jersey con esos dos ventiladores gigantes, y todo eso producía una comunión extraña que no es previsible y que tampoco es repetible. Hay cosas que suceden, no tienen nada que ver, o tiene algo que ver. Pero viví algo similar con Buried, por ejemplo. Buried es una película que no tiene sentido. Una película que pasa dentro de una caja, nadie quiere hacer esa película, por razones que entendemos todos el primero yo, metes a Deadpool ahí... No vas a salir nunca, no enseñas las llamadas... ¿Cómo te va la cabeza, Rodrigo? Empieza con tres minutos en negro solamente con sonidos, acaba... El que no lo haya visto, pues no diré cómo acaba, pero seguramente no de la forma que el productor querría o el distribuidor... Y cuando se convierte a partir del festival de Sundance en un pequeño fenómeno internacional... ¿Qué explicación hay? A posteriori todas, pero las de a posteriori no valen ninguna. Eso es como prever si llovió ayer o prever si bajó ayer la bolsa. Eso no vale. Tienes que saber si va a llover mañana y qué va a pasar con la bolsa. Y sucedió. Y claro, si quieres tratar de interpretar las razones, te equivocas. Porque no hay una sola lección de sacar de todo eso. A partir de ahí, mucha gente pensaba... Ah, eso significa que se puede hacer películas con muy poco dinero, pero con imaginación... No, no significa nada. Bueno, salieron 40.000 barrios en aquel momento. O sea, empezaron a hacer todo el mundo, porque esto es algo que sí estamos viendo continuamente. Esto del algoritmo, que de repente alguien lo peta por un motivo determinado y empiezan a salirle hermanitos, como diciendo, es que lo que hay que hacer es esto, cuando no funciona así, yo creo, normalmente, y no se llega... No, lo único que demuestra esto, porque insisto, de las singularidades hay muy poco que aprender, es lo que decía William Goldman, de que nadie sabe nada. Todo el mundo trata de aprender las leyes del mercado, anticiparse a lo que quiere el espectador, a lo que quiere el lector, y nadie sabe nada. Los años extraordinarios contradicen toda teoría. No vibra en ninguna ideología dominante, no se adscribe a ningún tipo de grupo, no responde a una ley o moda de mercado. ¿Y eso significa que por eso funciona? No, con eso mismo podría haberse estrellado perfectamente, solo significa que nadie sabe nada. Y la única pequeña lección que puedes extraer, que tampoco sirve para nada, es que cuando haces lo que quieren otros, cuando haces lo que se te recomienda, cuando haces lo que el estudio quiere, cuando haces lo que los estudios de mercado o anticipan como algo que trae algo de garantías, las posibilidades de triunfar son muy cercanas a cero, prácticamente inexistentes. Y cuando haces lo que tú quieres, las posibilidades de triunfar son prácticamente inexistentes, muy cercanas a cero. Lo normal es que las cosas no funcionen, lo normal es que no triunfen nunca. Lo normal es el fracaso. Por lo tanto, haz por lo menos lo que quieres tú. Pues eso es los años extraordinarios, eso es Todopoderosos, aquí hay dragones, eso es todo lo que hacemos. Y lo hacemos precisamente porque es una de las cosas que yo he aprendido de aquí, de pelazo. Haz lo que tengas que hacer, haz lo que quieras hacer y si luego a la gente le gusta o no le gusta, solo son comentarios en iVoox, nada más de señores más o menos felices o más o menos infelices, pero de verdad quedarán igual. Y al final eso, o sea, la lección definitiva para mí ha venido de verdad con los años extraordinarios, lo digo en serio. Ha sido para mí la lección definitiva. Ya digo que cuando yo recibo ese libro digo, vale, Rodrigo, muy bien. Venga, tío, vamos para adelante. Voy a ver si te cierro unos bolos en Murcia. Para que comas. Y ha pasado lo que ha pasado y es verdad que eso es lo que tal. Por cierto, Rodrigo Cortés estará firmando libros a la salida de... ¿Y tú? ¿No hay Marvel que hermosa eres? Creo que los de Marvel se han agotado todos, porque... Porque el de Marvel que hermosa eres sí que era el libro que nadie esperaba, que no... Ahí jugué con las expectativas de la gente. Ese libro no era comercial. Si hay alguno que se quiere comprar el de Marvel, pues también estaré yo. Pero vamos, Rodrigo va a estar allí. Ahora, firmando los años extraordinarios, nosotros nos tenemos que marchar ya porque creo que... Por los vecinos, que creo que a partir de las 12 ya hay que bajar aquí el jaleo. Pero, ojo, queremos dar las gracias a todos los que hayan venido. Y ver un teatro ya semilleno mola muchísimo, de verdad. Y gracias a la gente del festival. A los que sean, como se llamen. ¿Al mayor de la barbita? Sí, el otro. Y a la chica guapa. Una chica muy guapa, rubia, súper simpática y... Muy bien. Gracias a todos y al ayuntamiento de lo que sea esto. Que será del PNV, será. Y hasta siempre, Logroño. Gracias. Gracias. Vámonos. Que nos van a hacer una foto como si fuéramos los rolling, ¿vale? O sea, nosotros aquí petándolo como súper fuerte, ¿vale? ¿Nos haces un selfie? Así que... Así que...